¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las últimas predicciones de la temporada porque ya hemos hecho la de constructores, que está bien el orden tal hemos hecho los duelos entre compañeros, que tampoco está mal pero queda algún detallito suelto, quedan tonterías, quedan detalles cosas que tampoco son especialmente importantes pero que hay gente pues que le preocupa, ¿no? mínimamente como, pues yo que sé, el que va a quedar último este año el que va a hacer la posición de Alonso quizá en el Mundial exacta el que gane el Mundial, que hay gente pues que también le preocupa así que hoy, después de presentaros el otro día la porra Fons Molera de pretemporada es el momento de rellenarla directo y jugarnos pues un poquito de reputación, ¿no? porque al final esta sección consiste en perder reputación porque ganarla es muy difícil, de los aciertos no se acuerda nadie pero de los fallos os acordáis todos sois unas personas horribles, todos y cada uno de vosotros vamos a rellenar esta porra Fons Molera de pretemporada voy un poco tarde, pero no he tenido más tiempo para hacerla así que me voy a dejar de enrollar y vamos a rellenarla y me fastidia mucho porque estoy pensando que la primera respuesta ya es el ganador del Mundial de Pilotos pero responder esto al principio del vídeo no sería como muy poco de youtuber profesional muy poco de creador de contenido profesional lo suyo es dejar esta para el final, ¿no? vamos a ir poniendo el nombre lo primero vamos a poner Fons, que en este caso soy yo y vamos a dejar esta pregunta, ¿no? que es la golosa que es la golosa para el final del vídeo, ¿no? vamos a crear un poquito de hype, ¿no? un poquito que la gente diga pero serás perro que yo solo vengo a ver a que te la juegues para esta pues un poco perro sí que soy no les voy a mentir equipo ganador del campeonato del mundo de constructores bueno, esto es rellenar lo que ya he predecido voy a ser consecuente conmigo mismo podría no serlo y sumar puntos en la borra pero lo voy a ser y voy a poner Ferrari oye tenéis la explicación en el campeonato de constructores en mi predicción, ¿vale? esto es un spoiler si ves esta parte respecto al otro vídeo pero yo te recomiendo verlo igual ¿por qué? porque eso me da dinero a mí entonces me parece bien, ¿no? o sea, quiero decir, es verdad que no vas a tener la duda de quién pongo yo de campeón de constructores pero bueno gano dinero entonces creo que salimos ganando todos, ¿no? en cierta manera ya dije que veo a Ferrari muy fuerte este año que igual me equivoco porque confiar en Ferrari es un deporte de riesgo pero tengo la corazonada de que este año Ferrari va a funcionar no me parece una locura joder decir que Ferrari va a tener un coche rápido ¿sabes? o sea, no estoy hablando de Haas pero pero bueno, es complicado desde luego lo fácil aquí sería el tiro fácil es Red Bull o Mercedes incluso con estos problemas que estamos viendo en pretemporada pero la vida la vida está para para reservar, ¿no? el que tenga miedo a morir que no nazca como dijo Checo Pérez último clasificado del mundial de pilotos ¿vale? esta me gusta esta me gusta ¿por qué? porque es prácticamente imposible de adivinar y yo aquí voy a tirar a lo amarrategui lo más amarrategui que se puede ser y es que en 23 carreras mal se tiene que dar mal se tiene que dar para que no sustituya a alguien a otro en una carrera y se lleve esta última posición ¿vale? mal se tiene que dar entonces aquí voy a ser muy amarrategui no es igual no es la respuesta que esperabais pero Robert Kubica pillando el coche en 5 o 6 carreras porque a botas le ha dado un resfriado puede ser el último ¿vale? es muy amarrategui es muy amarrategui lo sé lo reconozco pero es que además creo y fuera coña esto lo he comentado ya alguna vez creo que lo he comentado en algunos vídeos anteriores es que es probable que este año y es una buena predicción que voy a soltar entre medias ¿vale? porque igual no solamente hago las de aquí yo creo que este año van a sumar puntos todos los pilotos chicos van a sumar puntos todos los pilotos esto es ojo ¿eh? ojo a lo que estoy diciendo van a sumar puntos todos los pilotos no va a haber un cero de nadie no va a haber un cero de nadie la tiro ahí como predicción extra ¿vale? para cuando reaccione a este vídeo que cuente como una predicción extra van a sumar puntos todos los pilotos no solamente todos los equipos obviamente ¿no? sino todos los pilotos ahí os la dejo ¡eh! ahí os la dejo la cameláis como queráis ¿no? la realidad es un fact es una no es una pedrada que me he lanzado yo ¿no? pero creo que el año que viene no fuera coña o sea voy a argumentar esto un poco ¿vale? porque no solo no de corazonadas vive el hombre en un año en el que los coches se van a poder perseguir con tanta facilidad creo que los coches que sean medio segundo más lentos que el de delante aún tienen posibilidades de pelear y pueden forzar fallos a base de presionar por eso opino esto realmente eh creo que es viable en el sentido de que pueda haber más carreras locas por la cantidad de luchas que podemos ver entre pilotos y ahí no me parece una locura que todos los pilotos sumen puntos no sé si ha pasado alguna vez en la historia de la Fórmula 1 que todos los pilotos sumen puntos es posible que no pero ahí lo dejo ahí lo dejo posición de Alonso en el campeonato mundial de pilotos esta la dejamos para el final también posición de Sainz en el campeonato mundial de pilotos esta la dejamos para el final también posición de Pérez en el campeonato mundial de pilotos puedo dejarla para el final también ya no ya tengo que responder vale vale vamos a rellenar las preguntas que faltan nos falta determinar la posición de Fernando Alonso Díaz la posición de Carlos Sainz y la posición de Sergio el Checo Pérez vamos a predecir la posición de Checo Pérez la primera como comentaba en el vídeo de los duelos es un año en el que espero una mejora de Checo Pérez pero por desgracia no tengo argumentos viendo la temporada anterior en creer que le puede hacer algo de sombra a Max Verstappen con eso en mente yo a Checo este año le voy a dar estoy pensando estoy pensando es que creo que va a haber mucha igualdad en el campeonato este año de verdad que lo creo de verdad que lo creo creo que él no va a estar en la pelea por el campeonato ojalá me equivoque como siempre digo en estos casos pero creo que él no va a estar le voy a poner quinto chicos le voy a poner quinto le voy a poner quinto le voy a poner quinto a a Checo Pérez eh creo que va a haber poca diferencia entre los seis pilotos de las tres escuderías que considero van a estar arriba esta temporada Red Bull Mercedes y Ferrari pero creo que no va a ser Checo Pérez uno de los protagonistas de la lucha por el mundial así que lo pongo lo pongo quinto posición de Carlos Sainz la dejamos para el final posición de Fernando Alonso la dejamos para el final porque hay que decidir el ganador del campeonato del mundo va a ser uno de los mundiales más disputados de la historia va a ser confío y espero uno de los mundiales más bonitos que veamos en nuestra vida la única manera de superar el espectáculo que vimos esta temporada anterior es que llegue más de dos pilotos vivos a la última carrera como bien os he comentado durante estos vídeos anteriores veo un equipo especialmente fuerte por delante del resto por supuesto que confío en Mercedes por supuesto que confío en Red Bull por supuesto que tengo ligeras esperanzas en Alpine y McLaren pero hay un equipo que se ha mostrado muy fuerte en pretemporada que es Ferrari creo que Ferrari va a ganar el mundial de constructores como bien he indicado y el campeón del mundo de pilotos del año 2022 no va a ser un Ferrari va a ser Max Verstappen va a estar cerca Ferrari en mi cabeza como yo he visualizado esta temporada va a estar cerca van a estar cerca ambos creo que incluso pueden llegar ambos vivos a la última carrera o a la penúltima pero creo que Verstappen a nada que tenga un coche similar a los Ferrari y a los Mercedes se va se va se va a llevar el campeonato si si pasa algo con Red Bull y realmente Ferrari tiene un coche bastante más rápido que Red Bull que Red Bull si perdón quizá no vale quizá se vaya para uno de los de Ferrari pero creo que Verstappen ya le vimos el año pasado compitiendo contra un Hamilton que en algunos momentos de la temporada tenía mejor coche que él como le compitió la regularidad que tuvo el año pasado Max Verstappen que salvo cuando le chocaron y le echaron de pista estaba en el podio siempre prácticamente menos aquella carrera de Hungría esa regularidad te da campeonatos a mi Verstappen me acojona me parece el piloto más en forma de la parrilla y creo que en esa situación de igualdad de coches en esa situación de poderte pegar al coche de delante y acosarle a base de la reducción del efecto del aire sucio y tal creo que estos son puntos muy buenos para el tipo de pilotaje de Max Verstappen le veo favorito a este campeonato del mundo y creo que va a ser campeón del mundo por segunda vez la verdad Max Verstappen creo que va a pasar como siempre digo chicos no es lo que quiero yo querría que ganara Carlos Sainz o Fernando Alonso preferiblemente Fernando Alonso pero el campeón del mundo creo que va a ser Max Verstappen Max Verstappen y nos queda por decir las posiciones de ambos pilotos españoles vale no me olvido quería dejaros aquí un poquito reconozco reconozco y voy avisando la miniatura del vídeo voy avisando gente aquí tenéis el spoiler la miniatura del vídeo va a ser quien ganará el mundial y voy a poner a Fernando Alonso vale ya os aviso ya os aviso no es clickbait y no es troleo si el streamer os lo cuenta lo que va a hacer vale en mi cabeza ya está pensada la miniatura no está diseñada pero va a ser un Fernando Alonso quien ganará el mundial y que la gente entre pensando que voy a poner Fernando Alonso vale cuando llegamos aquí que lo hago por cierto lo hago en muchos vídeos lo hago en muchos vídeos pero no es ni clickbait es simplemente eh ah que coño es clickbait que pasa algún problema pues ya está jajajajajaja vamos allá posición de Alonso creo que va a ser un buen año de Fernando Alonso lo digo en serio pero yo soy realista Y lo que creo que es un buen año para Fernando Alonso Es quedar sexto Chicos, creo que sexto es una posición viable Creo que nos puede dar alegría, se puede subir al podio de vez en cuando Ojalá alguna victoria Lo que pasa es que esto creo que sería soñar bastante Pero creo que le vamos a ver Al nivel de ese McLaren Del año pasado o algo así O incluso al del Ferrari del año pasado Eso sí, dudo mucho que pueda competir Tanto con los Ferrari Como con Hamilton Como con los Red Bull, ¿vale? A lo mejor un Russell que no se termine de adaptar del todo a Mercedes Puede pelear con él Y de hecho por las posiciones que he puesto Le he puesto que pelearía por ahí O con un Checo Pérez que cayera más, quién sabe O con un Ferrari que funcionara peor Quién sabe Pero le voy a dar una sexta posición Una sexta posición y chicos, siendo realista Yo soy el primero que el plan querría que se hiciera realidad Pero No da alpine ahora mismo la sensación de Poder competir el campeonato del mundo Entonces, sexta posición para Fernando Alonso Ojalá me equivoque De verdad, ojalá me equivoque Porque nada me gustaría más que ponerle primero Pero Lo que yo he visto No me da Para ponerle más arriba de un sexto puesto Y ya estoy siendo un poco optimista Con un sexto puesto incluso Entonces, bueno Let's go Y Carlos Sainz Yo Carlos Sainz este año, chicos O sea, antes la chapa de decirle lo de que Ferrari es muy rápido Era para meterle la sorpresita De poner a Verstappen campeón del mundo Pero yo creo que es un año en el que Carlos puede hacer tercero o cuarto Estoy dudando entre tercero o cuarto Estoy dudando entre tercero o cuarto Y creo que va a ser con su compañero Porque no descarto que el subcampeón sea Luis Hamilton Entonces Como le he puesto Como le he puesto En la de pilotos A Carlos Sainz por delante de Leclerc Por más de 10 puntitos Spoiler del vídeo de duelo de compañeros Si no lo habéis visto, ¿vale? Voy a ser consecuente con ello Y voy a ponerle a Carlos El tercer puesto Del campeonato Carlos Sainz va a ir a la gala de la FIA Carlos Sainz va a ir a la gala de la FIA ¿Vale? Así que Bueno Veremos, chicos Evidentemente me puedo equivocar Puede ser que Ferrari Realmente Luego en carrera no funcione O se le quemen los neumáticos O no le funcionen X cosas Y a lo mejor no suben al podio en todo el año Y casi todas mis predicciones serían al garete automáticamente Pero En este momento Es lo que creo Ya saben ustedes que yo soy español de España Y... ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero si yo soy español Si yo soy muy español Perdón Posición de Carlos Sainz En el campeonato mundial de pilotos Primero Y posición De... Perdón Perdón Ya Perdón Perdón Joder Se me había olvidado Es que no he mirado el DNI Es que no he mirado el DNI Perdón Primeros ambos, chicos Primeros ambos Fernando Alonso campeón del mundo Carlos Sainz campeón del mundo a la vez No sé cómo se va a solventar esto en los despachos Es verdad Todavía no lo sé No sé de qué manera La FIA va a aceptar esto Pero es que van a ganar los dos El campeonato Es que no he caído Que soy español de España Es que no caí Es que no caí Que tenemos los mejores pilotos del mundo Es increíble Lo nuestro, chicos Es increíble Es increíble La verdad No sé Se me ha olvidado Perdón, eh Pido perdón, chat Pido perdón Porque se me ha olvidado por un momento Que yo soy español de España Entonces Ambos campeones del mundo, ¿vale? Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz Un hito histórico, ¿no? La portada del marca Del día siguiente será Soy español ¿A qué quieres que te gane? Con Carlos y Fernando Abrazados Por una enseña nacional Así que, chicos Hasta aquí, ¿no? Las predicciones, ¿vale? Es lo que hay, ¿no? Es que soy español ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ojalá Ojalá Hubiera nacido yo que sé En Eslovaquia Para tener algo de criterio propio Pero da la casualidad Que soy español de España Entonces, simplemente Es lo que hay, ¿no? Si sois tontísimos No comentéis en YouTube Porque es que os oculto del canal En serio, o sea No os molestéis No os molestéis, ¿vale? Intentad O sea, se puede ser tonto Pero no tontísimo, ¿vale? Eh... En fin Estas han sido Mis predicciones De la temporada Veremos Cuántas acierto Por supuesto Este es otro vídeo Al que reaccionaremos En diciembre Estoy pensando Que a este en concreto Reaccionar va a ser Bastante gracioso Porque Igual Si no cambio la interfaz Se va a ver dos veces Y esta interfaz Dentro de la otra interfaz Y nos vamos a volver Todos absolutamente locos Pero bueno Eh... Podrá ser divertido ¡Chicos! Muchísima suerte En esta Porra Fons Molera Creo que ya somos Mil... Ayer O esta mañana Éramos ya mil personas Mil personas Y no habían pasado Ni 24 horas De la publicación De la porra Estáis locos Sois los mejores Eh... Participen Disfruten Ya saben ustedes Que es gratis Participen en esta porra Y os lo explicamos En otro vídeo Y les deseo lo mejor Les deseo lo mejor Y les deseo una temporada feliz Y... Vivirla con... Con pasión Por supuesto La fórmula No hay que vivirlo con pasión Las cosas en la vida Tienen que tener un poquito de pasión Pero sin volvernos locos Sin volvernos crazies ¿Vale? Así que... Eh... Nada ¡Ah! 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 No Que se me olvidaba Predecir el... El campeonato más importante del año Chicos Lo que pasa es que no Tengo en un formulario Me he acordado antes Falta uno Y no me lo habéis recordado Que se me está olvidando Gente ¿Cuál es el título de verdad Que se disputa este año? Y se me ha olvidado por completo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Díganmelo ustedes ¿Cuál es? ¡El campeonato del mundo de adelantamientos! ¡Hombre, por Dios! Ese sí se lo lleva Fernando Aloso No, 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 no No jode Quiero que el Alpine esté arriba No, no, no Venga, Aloso no ¿Se lo va a llevar? Hostia, no lo sé, eh No lo sé Hostia, no lo sé, eh ¡Uf! Es que quiero predecirlo Fuera de coña Quiero reaccionar a esta mierda ¡Uf! ¿Quién se lo lleva? Un McLaren que no termine de funcionar ¡Uf! Un hash que funcione medio bien y ¡Ch! Escúchame Y no lo digo ni de broma Kevin Magnussen Campeón de adelantamientos Kevin Magnussen Creo que por lo menos en la salida se va a inflar Luego el hash irá cayendo Pero en la salida se va a inflar Kevin Magnussen Ahí lo dejo Kevin Magnussen Veremos qué pasa Ahí queda Ahí queda Fons Acuérdate que cuando despides el vídeo Cuando reacciones en diciembre Como eres tontísimo Y no te apuntas las cosas Cuando estás despidiendo Te acuerdas de que tienes que dar las adelantamientos ¿Vale? Un abrazo maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!